¿Cómo se empieza a ver esa cosa que me ha llevado al trazo que hoy tengo y que es el que me arranca la cabeza para seguir evolucionando? Esto nace de un dibujo que es este, de una estructura que es esta, que esto es preparatorio, desde el año 75, yo entré en el 76 en la facultad. Pero, ¿ves el trazo este? Que es un trazo de una época en la facultad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto es de aquella época. Las tramas, ¿no? Aquellas tramas, exactamente. Y me han perseguido hasta el día de hoy, aquellas tramas. Yo creo que mi música, la percusión, si bien estuvo, siempre hice candombe, samba, yo siempre fui un loco más de guitarrista de Bossa Nova, siempre. La corda, la arpegia, las armonías, la batida de John Gilberto, me arrancó la cabeza. La broma, la arpegia, las armonías, la arpegia, las armonías. Sí, 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 sí. Y con cinco o seis retas se hacen, hacen un castello. Un menino caminando, caminando, llegando en el camino. Tengo agua cortada, ¿no? Sí, sí. Y ahí luego enfrente espera a la gente, el futuro está. Y el futuro es la noche. Y el futuro es una estrada, una nave que intentamos pilotar...